¿Qué es la razón del sueño? Claro, primero el diagnóstico. Estamos frente a una reacción de conflictos familiares, trastornos de trabajo. Estamos frente a una enfermedad orgánica que pueda producir el insomnio o estamos frente a un estado depresivo o una enfermedad de Parkinson o una enfermedad de Alzheimer. Entonces, hecho el diagnóstico, entonces enfocamos la terapéutica. Bueno, empezar es como una escalera. Vamos a empezar por inductores de sueños naturales. Tómese usted de tiro, su tamarindo, etcétera, etcétera. No se han empezado en las noches, que es uno de los factores importantes cuando no hay condiciones mayores. Si esto no funciona, entonces pasamos a inductoras de sueños que no provoquen dependencia. Ok, eso es importante. Claro. Porque ¿qué pasa? Las pastillas mágicas de las que disponemos de la A a la Z son muy buenas. Lo ponen a usted a dormir maravillosamente, pero al cabo de 3, 4, 5, 6 meses usted está adicto. Entonces, así no. Y puede ser, doctor, por ejemplo, en el caso, me acuerdo de la muerte de Michael Jackson. Michael Jackson tomaba, no podía dormir, sufría de insomnio, de atraso en el sueño y tomaba un medicamento. Pero luego ya ese medicamento no le causaba el efecto y tuvo que llegar a la anestesia. A la, exacto. Que era el profo, el tropofor. El tropofor. Óyeme bien. Imagínese usted que usted se pase 3 meses, 4 meses con una pastilla que pueda producir adicción, óyeme. Después usted no puede salir de ahí muy fácilmente. Entonces, lo importante es eso, que su médico, internista, psiquiatra, neurólogo, su amigo médico, entienda que las pastillas mágicas, perdón, se dejan para última instancia. Hay alternativas, ¿verdad? Como la que te apina, que inducen al sueño, pero sin producir la adicción. Ok. Entonces, si tenemos alternativas, vamos a usarlo, vamos a ir escalonados. La otra cosa es el ejercicio. Una caminata de una hora diaria le produce a usted sustancias en el cerebro, los opiáceos cerebrales que le producen un sueño reparador. Y por qué razón, si caminé una hora por la mañana voy a dormir mejor en la noche, porque el cerebro lo guarda en un cofrecito para la noche. Es decir, que la terapia, las buenas compañías, la socialización, eso se ha demostrado no solamente para el sueño, sino hasta para evitar el Alzheimer. Hay gente que vive solo, amargado, enemigo en el trabajo de todo el mundo, enemigo en la casa de todo el mundo, enemigo de todo el mundo, todo el mundo enemigo. Ese personaje va a tener un mal sueño. Porque la socialización es parte de la terapia. Y la parte de la ambientación. Eso es importante. A la cama se van a dos cosas nada más. Sí. Y una de ellas es dormir. Y una de ellas es dormir. Sí. Hay gente que tiene la computadora en la cama, el comedor en la cama, los sándwiches en la cama, la leche en la cama, el agua en la cama. Tienen un comedor, tienen una oficina. Una oficina, sí. Sentado en la cama. Absurdo. Hay gente que se pasa el día entero en una cama, un domingo entero, no va a dormir en la noche porque usted se pasó el domingo en la cama. La cama se hizo para esas dos cosas. Una de ellas es dormir y las dos dan sueño. Entonces, innegablemente que en ese sentido... ¿Cómo es la cosa? Una de ellas es dormir y las dos dan sueño. Las dos dan sueño. La cama se hizo para más nada. Eso es para enfermo. Usted cuando está enfermo, usted se acuerda y está enfermo. Y ya. Pero usted no está enfermo. Usted no está enfermo. Váyase a su oficina, váyase al comedor, haga su reguero en la sala y no en la cama. Es cierto. Porque la cama... Y vaya a la cama... Ni a pelear tampoco se va a la cama. No, jamás. A la cama no se va a pelear. Eso es lo mazaroso que hay. Eso no se va a pelear. Mira, cuando tú estés en la medianoche, mira que tú y te pisan un pie. Te pisan un pie, sí. Y tú... Ay, Dios mío, Dios santo. ¿Qué yo habré hecho para sufrir tanto? Perdóname, Dios mío. ¿Qué yo habré? ¿Por qué me dejó tanto castigo? Sí. ¿Qué carmes es este? Una cosa que lo... Mi amorcito, un besito, buenas noches. Ya, claro. Maravilloso. No, dejes que yo me acuente para pelear. No, no, no. Espera, agárame a puerta. Exactamente. No seas tan maluca en esos términos. Y lo importante es que hay soluciones. Hay personas que obviamente necesitan la claridad, la oscuridad. Hay personas que les molesta. Hay gente que le gusta dormir con la televisión prendida, pero hay otras que no. Lo ideal es dormir a oscuras. A oscuras, sí. Ir a temperada en lo que sea posible, ¿no? Sí. Su aire acondicionado, si es posible, o su abaniquito, dependiendo, ¿verdad? Sí. Las circunstancias sociales. Así es. Pero temperada, oscura y temperada. Hay gente que tienen pánico y no duerme ni si no hay una luz prendida. Pero eso es una mala educación de la infancia. De la infancia, sí. Que se pueden ir reeducando, apagándolo, apaga la olla, apaga la mañana. Pero en el caso de mi esposa no puede ver el bombillito de la luz de la televisión. O sea, no es la apagada. Sí, la apagada. El de LED ese. El de la cajita. El stand-by. El de la cajita. El de la cajita. Yo tengo que ir a ponerle algo a la entrada. Sí, sí, sí. Una algo al frente para que ella, porque hasta eso le molesta. Eso es. ¿Qué pasa? Sucede que tenemos ahí atrás un organito que se llama gándula pineal, que está conectada con un pedacito de cerebro de ese tamaño, que se llama sustancia reticulante activante ascendente. Eso es. Usted está durmiendo, el que está durmiendo está en estado de coma. Sí. ¡Pablo! Y Pablo se despierta como un tiro. Sí. Eso se le activa cuando la persona ve la luz. Y entonces no puede dormir bien. Wow. Y entonces... Hay una película que a mí me gusta mucho de Leonardo DiCaprio, Inception se llama. No, yo no lo soy. Es una película en la cual ellos entran a los sueños, y los sueños pueden entrar al sueño de una persona, lo que está soñando, y entonces llevarle, introducirle información al cerebro de esa persona y cambiar el criterio. Fíjame bien. Antes de tú nacer, había un policía que se llamaba Dick Tracy. Sí, claro. Que hablaba por teléfono. Reloj, estación, estación. Sí, Dick Tracy. Y ya me regalaron el reloj este. Sí. Y mi hijo con los dedos de cama, y me dijo, papi, tú eres muy bruto para eso, quédate con tu cosa vieja. Dale, dale, el Apple Watch. El Apple Watch. Mil cosas, con mi peso. Yo no, espérate. Y posterior a eso, un tratamiento que se acorde con este diagnóstico. Así que muchísimas gracias, doctor. Un placer. Bienvenido. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, el doctor Wilfred Mañón, con nosotros. No se vayan. Aprendimos hoy. Los trastornos del sueño más frecuentes son apnea del sueño, enuresis, insomnio, síndrome de piernas inquietas, parálisis del sueño, terrores nocturnos, sonambulismo y narcolepsia. Mantente en contacto con nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba cuenelconsumidor, en Instagram, Facebook y Twitter. Gracias.